Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que Jungwooo y Joy de Red Velvet hicieron match en la última publicación, les dejamos la nota sabrosa, NCT Jungwooo, Red Velvet Joy se vuelve viral por irradiar energía de hermanos, son tan encantadores, primer concierto de fans en solitario, detalles en el interior más información Jungwooo y Joy se están volviendo virales por su energía de hermano durante sus apariciones en la apertura emergente de TOTS, esto es lo que dice la gente, tendencia NCT Jungwooo and Red Velvet Joy con una foto que emite energía hermana, el 20 de octubre, Jungwooo de NCT NCT 127 y Joy of Red Velvet se unieron a su asistencia a la apertura de la ventana emergente de la línea de moda The Art of Craftmanship en Seoul, Corea del Sur, con ambos siendo compañeros de la etiqueta bajo la misma agencia, SM Entertainment, los dos ídolos adornaron el evento con su presencia y moda, Jungwooo impresionó a todos con su acogedor conjunto, luciendo una gabardina, una camisa de cuello redondo y un par de pantalones blancos, por otro lado, Joy se puso un aspecto monocromático usando una chaqueta de aviador de cuero de TOX y la acompañó con su minifalda gris, además de su atuendo, también se vio a la cantante de Ola sosteniendo un bolso de cuero y haciendo alarde de sus hermosas imágenes, el evento emergente tenía como objetivo celebrar la colaboración de la marca con el famoso fotógrafo Tim Walker, su exposición presentó la asociación con imágenes, clips y otros contenidos que mostraban las piezas más populares de TOX, mientras la compañía está ganando tracción para su evento, los dos ídolos también se hicieron virales por sus fotos e interacción en la apertura emergente. El 20 de octubre, Joy publicó sus fotos del evento en su cuenta oficial de Instagram. Varias fotos incluyen su pareja con Jungwooo, lo que provocó reacciones encantadas de Rebe Loops, NZ Zens y Pink Lox, que han expresado lo mucho que emitieron vibraciones de hermanos en las fotos. Así es como reaccionó la gente. Uno pensaría automáticamente que Joy y Jungwooo son hermanos después de ver las fotos de arriba. Gracias por cuidar de Jungwooo. Ustedes parecen hermanos de la vida real allí. Incluso el compañero de banda de Joy, Seulgi, también estuvo de acuerdo con las afirmaciones. Mientras tanto, las fotos también llegaron a las comunidades en línea, donde los cibernautas expresaron lo mucho que Jungwooo y Joy coincidían con el estilo de TOX. También le transmitieron a Jungwooo que Joy parece una dulce hermana mayor e incluso elogiaron sus imágenes. A los TOX les deben gustarse los ídolos que son altos y tienen vibraciones afrutadas. Su sabor es muy consistente. Alto y encantador. Son tan encantadores. No se parecen, pero ambos tienen vibraciones similares, como una sensación cálida. Si me dijeran que eran hermanos, lo creería. Se ven muy bien juntos y Joy actúa como una dulce hermana mayor con él. Incluso le dijo a Jungwooo que no mostrara el signo de paz al tomar fotos, jaja. NCT Jungwooo, Red Velvet Joy se vuelve viral por irradiar energía de hermanos, son tan encantadores. Foto, Panchoa, ambos tienen imágenes bonitas y tienen ese ambiente amistoso sobre ellos. Otros comentarios. 1. Parecen hermanos. Ambos son jodidamente bonitos. 2. Ah en serio, parecen flores, de verdad, joder, wow, estoy asombrado. 3. A Tox debe estar en esas personas altas con un ambiente afrutado. 4. ¿Por qué se ven tan monos? 5. Me gustan mucho los dos. 6. El sabor de Tox es muy consistente. Es alto y encantador. 7. Wow, al verlos así, realmente parecen hermanos. 8. Encantador y encantador. 9. La segunda foto es una locura. 10. Puedo oír los hombros del equipo Tox hinchándose. ¿Qué opinas sobre las migajas entre Red Velvet y NCT? ¿Su química de hermano te alegra el día? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Lee Kpop Stars para más noticias de Kpop. La verdad que ambos hermosos, esperemos a Karina no le moleste jijiji. Bueno amigos parece que BTS Jimin dicen que está saliendo con la actriz Sonda-san, les dejamos la nota porque ella contestó. La actriz Sonda-eun, que ha sido objeto de rumores de citas con el miembro de BTS Jimin, emitió una advertencia contra algunos de los militares. El 20 de octubre, Sonda-eun actualizó su historia de Instagram diciendo, por favor, pregunte por el negocio de terceros a alguien que no sea yo y estoy en mi sano juicio. No me amenaces con lo aterrador que es el fandom y cómo estoy haciendo las cosas por las que me demandarán. Ella hizo hincapié, lo he dicho antes, pero he estado recopilando datos en Instagram y YouTube. Ella continuó, hay bastantes personas que hablan de mí publicando fotos viejas, pero pensé que incluso si publicara la foto de hoy, dirían que era vieja. No conocen mi día, así que no respondí a esos comentarios. Sonda-eun ha sido acosada por algunos fans de BTS desde sus rumores de citas con Jimin. Afirmaron que sus publicaciones anteriores fueron tomadas en la casa de Jimin o en el mismo lugar y exigieron una aclaración en su Instagram. Mientras tanto, Sonda-eun es una actriz que debutó en 2011. Ella fue el centro de atención después de aparecer en la temporada 2 de Heart Signal del canal ACR, Alkpop. Nota anexada. La estrella del programa de citas coreano aborda los rumores de citas con Jimin de BTS. Ella estaba en Heart Signal. La estrella de Heart Signal 2, Sonda-eun, se ha vertido con rumores de citas con Jimin de BTS desde hace bastante tiempo. Debido a los repetidos rumores, finalmente abordó las afirmaciones. El 20 de octubre de 2023, subió una historia de Instagram para abordar las afirmaciones. Por favor, pregúntale a otras personas en lugar de a mí sobre cosas con las que no estoy relacionado. No estoy loco. Sé lo aterradores que son los fandoms. Deja de tratar de asustarme haciendo todas estas cosas por las que podría ser demandado. Ahora y antes, he estado recopilando materiales de Instagram, YouTube, etc. Hay bastantes que preguntan por las fotos que he subido antes. Pensé que incluso si subía una foto hoy, afirmarían que la subí, en un momento diferente, en el pasado. Como no saben cómo pasó el día, no respondo a esos comentarios. Canción da eun. Inicialmente, muchos cibernautas se preguntaban si los dos estaban saliendo debido a los artículos similares que tenían en sus casas. Desde pinturas hasta alfombras, los cibernautas afirmaron que eran demasiados para ser una coincidencia. Varios cibernautas comenzaron a acusarlos de citas y lanzaron odio a son da eun por crear publicaciones que provocaron confusión. Muchos de esos cibernautas afirmaron que ella subió ciertas fotos en fechas y momentos específicos para crear la ilusión de que estaba saliendo con la estrella. Por ejemplo, muchos afirmaron que estaba insinuando algo después de publicar una historia en Instagram de la película ayer. Jimin había recomendado la película una vez a los fans. Los comentarios de Jimin sobre la película, izquierda, y la publicación de da eun, derecha. Esta no es la primera vez que son da eun tiene que negar cualquier relación con Jimin. Esperemos que los rumores se pongan de quito ahora. Puedes leer más sobre las acusaciones iniciales a continuación. Los comentarios. 1. No, pero ella dijo que no está saliendo con él, así que ¿por qué están actuando tanto como a Daesaki? Reserva esta energía para si es verdad. 2. ¿Qué es esto? Me ha gustado Jimin durante más de 6 años y es la primera vez que oigo hablar de esto. ¿Cuándo van a morir los trolls? 3. ¿Puede la gente dejar a los dos en paz? 4. No, pero ¿a quién le importa si tienen una cita o no? Solo se están ocupando de sus propios asuntos. ¿Podéis ser fanjil de una manera saludable? 5. A la chica es lamentable. ¿Cuántas mujeres han atormentado a los fans de BTS hasta ahora? 6. La apoyo demandando a esas personas. 7. En serio, ya sea que estén saliendo o no, esto no es algo que Sondaeun debería estar interviniendo para decir. Solo están atormentando el lado de la mujer. 8. Ella lo refutó, así que puedes dejar de juntar estos dos. 9. Ella sigue negándolo, así que ¿por qué esta gente todavía la atormenta? 10. Si quieres saber si está saliendo con ella o no, ¿por qué no ir a él para preguntarle? ¿Por qué ir a la mujer? Bueno, tampoco les va a confirmar que salen. No, digo si Taeyun y Jenny tienen pruebas, y no confirman, pero como dicen no sabemos por qué le tiran tanto odio a la chica, o sea por qué con ella se la agarran cuando ella claramente no es culpable de las cosas que pasan. O sea muy independientemente de todo, sabemos que Carmi es tóxica ahora Rata Army Internacional es igual aunque un poco menos porque Jimin por suerte no vive cerca de ellas obvio. Gracias por ver el video.